Bueno amigos, hemos aceptado el reto, soy Javier Carranza, el costeño, desde Acapulco, Herrero, les saludo cariñosamente y hemos aceptado el reto de Ice Bucket Challenge, donde la moda está en echarle hielo al agua y se supone que hay que sentir lo mismo o lo más parecido que siente un enfermo de esclerosis, esa es la idea. Pero la idea se ha desvirtuado, la idea empezó muy bien, ahora todo mundo se moja en las redes, todo mundo anda buscando ser gracioso, pero no se ve el video donde estén donando, donde estén poniendo la lana para la causa, para el fin. Realmente acepté el reto de Ice Bucket, pero de otra manera. En esta ocasión no hay agua, no hay hielos, en esta ocasión vamos a actuar, en esta ocasión vamos a donar 15 sillas de ruedas a gente necesitada de aquí de mi querido Puerto Acapulco. Estas sillas de ruedas son compradas con recursos propios y de verdad los invito a que se sumen a la campaña de ayudar sin necesidad de tanta laraca. Vamos a hacerlo, carnales, dejen de desperdiciar el agua, dejen de hacerle a la mamada y vamos a ayudar a los niños.